Solitaria camina en la vikina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad, pasa camina los mira sin verlos jamás La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él Música La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él 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 Dicen que pasa las noches llorado por él Dicen que pasa las noches llorando por él